que Donald Trump también tuvo una posición en cuanto a la migración, que fue un tema importantísimo, incluso en el debate del pasado 10 de septiembre, en el que a los venezolanos, y de hecho recientemente también lo ha señalado, lo que ha pasado con el Tenderagua, en Aurora, a pesar de muchas críticas, Donald Trump creo que tampoco, entiendo, va a tener una política muy abierta al pueblo venezolano, es decir, los voy a liberar, los voy a ayudar, va a haber intervención o estoy equivocado. Pues lo que sabemos de Donald Trump en política exterior es que siempre ha sido muy fuerte respecto a lo que es la región, hemos visto que ha sido muy fuerte contra Cuba, que ha sido muy fuerte contra Venezuela durante sus cuatro años, de hecho lideró la coalición internacional más grande por la libertad en Venezuela vista creo que en los 23, perdón, 25 años del régimen, y respecto a la parte migratoria, yo creo que Trump, básicamente su plan es poner un orden a la frontera, poner un orden a este caos que se ha generado en los últimos cuatro años de administración de Joe Biden y de Kamala Harris, donde no solamente han entrado personajes del Tenderagua, sino criminales de menor rango, han entrado asesinos, han entrado, digamos, narcotraficantes, y han entrado quién sabe quién más, entonces para poder arreglarse en la frontera se tiene que primero poner un cierre al flujo ilegal, y eso es la política de Donald Trump, y eventualmente sacar a las personas que cometan crímenes y que sean los causantes de esta crisis de criminalidad en los Estados Unidos.